Hola, soy Sergio Leme, estamos acá con Jessy Álvarez de Hernández y Compañía. Trabajamos en equipo para servir a nuestros clientes internacionales en la parte contable y en la parte de impuestos. Jessy, por favor, explícale a nuestros clientes cuáles son los servicios que proveemos. Nosotros nos especializamos en inversionistas extranjeros en el mercado de bienes raíces y también trabajamos con cuestiones de contabilidad e impuestos al nivel personal igual que al nivel corporativo. Jessy, si nuestros clientes quieren tener más información, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Para más detalles sobre nuestros servicios pueden visitar nuestra página web, realtymiamiteam.com. Jessy, muchas gracias y recuerden que nosotros estamos acá para servirlos. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.